Empezamos la despedida Ya estamos aquí, pasamos bien y todo eso El día que estuvo aquí Miradito y él Parate y para tener que irse ahora Y las resacas Dice que anoche yo es parte de la meteorología Dice que no iba a costar ya el ciclón por mes No, él se estaba alejando un poquito Se estaba alejando, si Qué bueno Ah, esta gente me ama Dile a costar ya Acabas de levantarme Acabas de levantarme Acabas de levantarme Acabas de levantarme ¿Dónde está el mejizo? No, está para la iglesia ¿La iglesia? Sí, está en el momento de irse a la iglesia Ah, tú lo sabes bien No, yo pensé que no Ya sé ¿Y qué? Estaban a la iglesia o lo mismo No lo sé, porque tú sabes Pero él no usó el bastón en este viaje, ¿no? No ¿Dónde está la paloma? ¿Dónde está la paloma? ¿Aquí? Nada más tiene tres ¿Y no tiene jaula? No No ¿Y no se van? No Vienen a la paloma? ¿Dónde está la paloma? ¡Uy! Vienen a la paloma que huevo a peso al cartón o a 30 pesos 30 pesos y cartón no?